Promesas, promesas, falsas promesas me hicieron mi corazón, pero tú Mesas aderezas en presencia de los que de mí se rieron Y ahora todos pudieron ver que el que me guarda no descansa Que me cuida la mamá, que me entiende, no se cansa, pero en esa confianza Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das, el mundo no la da Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da Contigo estás mejor, el mundo me ofreció diamantes de colores Para lucirlos bien y a todos sin presionar Tú me hablaste que hay un cielo sin colores Donde hay calles de oro, el mar es de cristal Como mi pensamiento en ti persevera Tú me guardarás en completa paz Aunque caigan diez mil a mi diestra Estoy tranquilo, a mí no me tocará Ahora me siento navegando en las nubes Tú me haces sentir que puedo volar Todo cambió cuando de ti me sostuve Contigo estoy mejor, no lo puedo negar Ese coro dice Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da ¿Cuánto estás mejor ahora? Estoy mejor Tu fidelidad no se compara Nada de ti me separa Tu amor me acapara ¿Qué hice yo pa' que me amas? Dame de tu abrazo cuando por tu causa todos me rechacen Tu sangre no tiene reemplazo Yo revisto un gusto que tú desapareces Que tu poder se haga más fuerte Dentro de mi debilidad Que aunque me falle de muerte Mi corazón no temerá El que me guarda no te abraza El que me cuida nada más Él me defiende y no se cansa Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das, el mundo no las da Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das, el mundo no las da Contigo estoy mejor